Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Timey Cosmetics, me llamo Ana Marisla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy después de haber hecho la prueba de estar utilizando aloe vera en mi pelo por una semana, que os dejo el vídeo por aquí justamente os comentaba que mi pelo se había quedado muy, muy, muy poco hidratado, que hubiera requerido un poquito más de hidratación y hablaba mucho de la combinación del aloe vera con el aceite de coco pero en este vídeo lo que quería hacer es justamente probar únicamente aplicar aceite de coco en mi cabello durante una semana para ver qué beneficios obtengo y si noto realmente una diferencia con respecto a la hidratación que deja mi cabello si noto mi cabello mucho más suelto, con brillo, etc. Tal y como hice en mi vídeo anterior, en este tampoco voy a estar utilizando ningún otro tipo de mascarillas, serums, acondicionadores, etc. únicamente aplicaré el aceite de coco con mi cabello en seco y posteriormente limpiaré mi cabello con un champú pero no aplicaré a continuación ningún tipo de mascarilla, acondicionador, ya sea con o sin aclarado, no aplicaré senus no aplicaré otro tipo de aceite sin aclarado, únicamente aplicaremos el aceite de coco y posteriormente lo retiraré todo con champú y dejaremos justamente ver si mi cabello se queda mucho más suave queda mucho más brillante, si noto justamente que las puntas se han reparado un poquito como podemos ver tengo las puntas un poquito secas después de haber hecho justamente este reto de los 7 días de la aloe vera y quiero ver un poquito si noto así esta mejoría en mi cabello para el vídeo de hoy voy a estar utilizando el aceite de coco de Lidl este aceite de coco nos indica en su detectado que es 100% virgen extra este aceite de coco y que también está prensado en frío así que si quieres descubrir cómo me queda mi cabello tras una semana de estar aplicando este producto quédate conmigo para descubrirlo ¡Que empezamos! Antes de empezar a aplicar el producto de mi cabello sí que quería hablar un poquito de los beneficios y de las propiedades que tiene el aceite de coco y por qué se utilizan tantos cosméticos podemos ver muchísimos cosméticos en el listado de ingredientes muchas veces tiene aceite de coco o también extracto de coco es bastante interesante tener en cuenta que muchos productos tienen aceite de coco en su composición pero es cierto que no viene resaltado como uno de los activos justamente en el etiquetado a veces resalta más otro tipo de activos que les puede parecer algo más interesantes para el consumidor pero muchísimos de nuestros productos contienen aceite de coco en su composición como ya sabemos el aceite de coco es rico en ácidos grasos va a aportar muchísima hidratación y nutrición a nuestro cabello además también nos va a ayudar un poquito a reestructurar esta fibra capilar y aportarle resistencia que además de hidratación que es lo que estoy buscando justamente quiero sentir que mis puntas están no solamente mucho más hidratadas y nutridas que están mucho más fuertes que cuesta mucho más que se rompan y también notar una reestructuración de la fibra capilar sentir que mis puntas están mucho mucho más selladas añadido a esto ya sabemos que el aceite de coco también va a dejar nuestro cabello suave, sedoso, con mucho brillo, etc. así que me parece una muy buena combinación para utilizar en cabello que esté un poquito dañado como es justamente ahora mismo mi caso yo siento que está muy seco es verdad que no tengo las puntas muy abiertas pero sí que siento que podría aportar un poquito esta nutrición esta hidratación y especialmente la reestructuración de la fibra capilar para sentir que mi cabello está mucho más fuerte se ve mucho más sano, ha recuperado un poquito más su brillo ya que yo siento que de medios a puntas mi cabello se siente que le falta un poquito esta hidratación y esta nutrición y bien y dicho esto voy a empezar a aplicar el producto en mi cabello os voy a enseñar un poquito cómo lo voy a estar aplicando todos los días para no tener que estar enseñando en cada día cómo lo estoy aplicando únicamente a lo mejor pongo algún clip un poquito más rápido para que no se haga muy repetitivo el vídeo pero sí que os voy a enseñar ahora mismo cómo voy a aplicar el producto en todos los días para que podáis un poquito implementarlo si queréis probar justamente este aceite de coco en vuestro cabello y cómo lo voy a ir aplicando así que ahora mismo empezamos el primer día que voy a empezar a probar este aceite de coco de Lidl pues bien, lo primero y lo más importante es que tenemos que tener preparado es el aceite de coco evidentemente también una pinza para recoger nuestro cabello también algunas gomas yo me voy a hacer una trenza en mi cabello para comodidad porque también tengo el cabello mucho más largo y me es más fácil recogerlo así únicamente a lo mejor con una coleta según vuestro tipo de cabello según vuestra longitud de cabello lo que vosotras y vosotros creáis que será lo más cómodo para vuestro cabello también dos tipos de cepillo un cepillo normal y un peine con las pos un poquito anchas y también he traído evidentemente una toalla para intentar evitar así que el aceite pueda dañar mi ropa así que vamos a empezar a aplicar el producto es bastante importante que tengamos en cuenta ahora mismo yo lo voy a estar aplicando es invierno y está solidificado así que podemos aplicarlo de dos formas podemos aplicarlo cogiendo el producto y podemos meterlo en el microondas derretirlo e irlo aplicando pero yo en mi caso lo voy a ir aplicando poco a poco con mi mano porque para mí es mucho más fácil controlar la cantidad que voy utilizando si justamente lo cojo sólido y lo voy aplicando en mi cabello a que si lo derrito todo en el microondas voy a sentir que voy a aplicar una cantidad excesiva de producto en mi cabello pero podéis hacerlo de las dos formas no va a variar el resultado simplemente es un poco por la comodidad y por lo que más os guste más fácilmente sea para aplicar para vosotros en vuestro cabello bueno pues ya estoy preparada para aplicar el aceite de coco en mi cabello en mi caso voy a dividir mi cabello únicamente en dos secciones pero sí que para las personas que tengáis el cabello un poco más rebelde con mucho volumen etcétera sería bastante interesante que también lo utilicéis por diferentes capas haciendo por ejemplo en primer lugar únicamente esta parte y a continuación otra capa diferente para aseguraros así que hidratáis bien y aplicáis el aceite de coco bien en todo vuestro cabello y también en mi caso voy a aplicarlo únicamente de medios a puntas debido a que mi cuero cabelludo ya es graso ya que mi cuero cabelludo no requiere esta hidratación esta nutrición que nos pueda aportar justamente el aceite de coco así que yo lo aplicaré más o menos desde aquí hasta el final de mi cabello específicamente en las puntas que es donde más veo que mi cabello necesita esta hidratación pues bien como podéis ver el aceite de coco está totalmente solidificado y yo voy a ir cogiendo poquito a poco y únicamente con el roce de las manos ya vamos a derretirlo y me es así mucho más fácil aplicarlo perdonad si no miro a la cámara tengo aquí un espejo enfrente para asegurarme que lo estoy aplicando bien sobre todo mi cabello es importante que antes de aplicar el producto tengamos nuestro cabello cepillado no lo he enseñado en el vídeo pero yo me he cepillado el cabello antes de aplicar el producto y como estáis viendo es muy 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 sencillo aplicarlo únicamente vamos asegurándonos que va llegando a toda la zona que nosotros queramos estáis viendo que no estoy utilizando una excesiva cantidad es decir que el bote nos puede durar muchísimo muchísimo tiempo y sí que voy a hacer un poquito más de incisión en la parte de las puntas que es la parte que más dañada tengo para ver si obtenemos así un poquito de resultados y sí que sentimos que nuestro cabello queda bien hidratado que queda bien nutrido la verdad es que tengo mucha curiosidad de ver qué efecto siento cuando esté aplicando este producto durante una semana una vez que tengamos aplicado y veamos que ya es suficiente la zona que tenemos tenemos este peine para asegurarnos bien que llegamos a todo nuestra fibra capilar a todo nuestro cabello que el producto se ha aplicado bien por todo el largo de nuestro cabello bien una vez que lo he aplicado en las dos secciones vamos a unirlo todo en una sección vamos a peinar el cabello para asegurarnos bien que llega a todo nuestro cabello y ahora por último voy a justamente ahora que tenemos todo nuestro cabello unido hacer un poquito de énfasis en estas puntas que es la parte que justamente yo tengo más dañada pero si únicamente estáis buscando una hidratación y nutrición de nuestro cabello no hace falta que estés aplicando justamente el producto que hagáis este énfasis en las puntas como voy a hacer yo únicamente con la hidratación que habéis aportado sería suficiente bien una vez que ya lo hemos aplicado bien por nuestro cabello y hemos asegurado bien con un peine que ha llegado a todo nuestro cabello a todas las zonas de nuestro cabello yo lo que voy a hacer va a ser recogerlo en una 30 y a continuación una pinza para que sea mucho más cómodo estos 30-45 minutos como máximo lo voy a tener en mi cabello y posteriormente lo voy a retirar no únicamente con agua voy a lavar mi cabello con champú es cierto que no voy a utilizar ningún otro tipo de mascarilla, condicionador, etc. únicamente lo voy a retirar bien con champú para asegurarme justamente de eliminar el exceso justamente de aceite pero sí que es cierto que en esos 30-35-45 minutos como máximo mi cabello ya va a haber conseguido justamente absorber todo lo que sea necesario justamente para él así que veremos un poquito después de que haya lavado mi cabello que tal ha quedado tras este primer día de aplicación acabo de secar mi cabello después de haber sido la primera vez que aplico el aceite de coco en mi pelo y sí que tengo que decir que he notado una diferencia, es cierto que las puntas todavía les queda un poco más de hidratación pero sí que he notado que mi cabello está mucho mejor, ha sido muy fácil de desenredar, lo encuentro mucho más sueldo incluso siento que tiene algo más de brillo incluso sí que he sentido una diferencia a pesar que solamente lo he aplicado una vez así que tengo mucha curiosidad de seguir viendo cómo va evolucionando mi cabello en esta semana que lo voy a ir aplicando no, seguramente no lo voy a estar aplicando cada día, es posible que lo aplique día sí, día no cuando vaya a lavar mi cabello va a ser cuando aplique el producto os iré justamente enseñando cómo va evolucionando pero sí que tengo que decir que únicamente con esta primera aplicación ya he sentido la diferencia ha sido muy fácil de desenredar, siento que mi cabello está mucho más suelto que está muy 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 suave y sí que siento que tiene un poco más de brillo sobre todo en la zona de medios a puntas que es donde más castigado tengo el cabello sí que todavía siento que le queda un poquito más de hidratación siento que las puntas todavía podrían estar un poquito más hidratadas pero sí que he notado la diferencia y tengo que decir que estoy bastante contenta solamente habiéndolo utilizado una vez con los resultados que estoy viendo así que os iré contando qué tal me va en los siguientes días os seguiré grabando un poquito y enseñando cómo va quedando mi cabello con respecto a toda esta semana utilizando este aceite de coco de línea bueno pues ya han pasado dos días desde el último vídeo que grabé he estado utilizando el aceite de coco tanto en el segundo día como en este tercer día que es hoy y sí que tengo que decir que hoy lo he probado de una manera un poquito diferente para ver si notaba la diferencia y es que he probado el aceite de coco dejando mi cabello secarlo al aire y sí que aunque podéis ver que a lo mejor puede notarse como algo con más volumen etc yo sí que siento que aún habiéndolo dejado secando al aire sí que está muy muy hidratado se desenreda muy muy fácilmente y sí que estoy notando una diferencia mientras estoy utilizando este aceite de coco en mi pelo noto que mi pelo tiene muchísimo menos enredos lo noto con mucho más brillo realmente me está gustando muchísimo estar probando el aceite de coco en mi pelo estoy notando bastantes beneficios desde el primer día ya noté un poco la diferencia estoy sintiendo mi pelo mucho mejor es cierto que como comenté todavía a la parte de las puntas le queda un poquito de hidratación pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que hoy he dejado secar el aire sí que tengo el pelo con un poco más de volumen no tengo tan definido etc sí que tengo que decir que habiéndolo dejado al aire se encuentra muy 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 definido lo encuentro muy hidratado muy fácil de desenredar no tiene ningún tipo de enredo realmente me está pareciendo un muy 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 bien activo para utilizar en cabellos que estén algo más dañados que requieran esta hidratación para recuperar un poquito el brillo etc así que os iré contando en estos días posteriores que lo voy a seguir utilizando qué tal me va iréis viendo poquito a poco cómo va evolucionando mi pelo y al final os diré si realmente ha valido la pena este experimento pero por lo que estoy viendo hasta ahora me está gustando muchísimo los resultados que estoy viendo bien pues ya han pasado dos días más el día 4 y el día 5 hoy es el día 5 esta mañana he aplicado mi producto ya hace nada que me he secado el pelo para enseñaros un poquito qué tal va evolucionando esta aplicación de aceite de coco en mi pelo y si tengo que decir que estoy notando muchísimo muchísimo la diferencia siento que mi pelo está mucho más suave es como si me estuviera aplicando acondicionador, mascarilla, serum mi pelo está muy suave, muy fácil de desenredar yo siento que tiene incluso más brillo y además siento que las puntas están algo mejor sí que siento que no están tan secas como cuando empecé en el primer día siento que está mi cabello mucho más hidratado estoy notando muchísimo la diferencia especialmente me está gustando muchísimo porque siento mucha hidratación siento que mi pelo es muy, muy, mucho más fácil de desenredar no tiene prácticamente enredos anteriormente en la zona sobre todo de las puntas que estaba algo más castigada que tenía un poquito más esta falta de hidratación sentía que muchas veces el cepillo por esta zona costaba un poquito más había un poquito más de enredos cosa que es habitual cuando está el cabello con esta falta de hidratación cuando está algo más castigado pero siento que ahora mi cabello está mucho más suave es cierto que también siento que ha recuperado un poquito más de brillo lo noto mucho más homogéneo siempre notaba un poquito que la zona que estaba más castigada tenía otra tonalidad y sí que siento que hay una mayor uniformidad del tono con respecto a recuperar el brillo así que me está gustando muchísimo estar aplicando el aceite de coco estoy notando bastante los beneficios a pesar de que únicamente llevo utilizándolo 5 días es cierto que a medida que vaya pasando el tiempo si sigo utilizando el aceite de coco que seguramente va a ser que sí sí que tengo que decir que no lo aplicaría a diario realmente no es necesario pero esta mañana cuando me he levantado y me he ido a aplicar de nuevo el aceite de coco para hoy que era el día 5 realmente mi cabello estaba ya muy suave poco a poco a medida que el cabello fuera mejorando su hidratación fuera mejorando justamente esta fibra capilar este aspecto dañado, etc. como poco a poco al ir utilizando el aceite de coco cuando fuéramos viendo un poquito que va mejorando sí que la cantidad de veces que deberíamos utilizar la semana iría disminuyendo al final lo utilizaríamos una, dos veces, tres veces por semana como haríamos con una mascarilla, con un acondicionador, etc. así que sí que me está gustando muchísimo estoy notando muchísimo la diferencia es verdad que está siendo como un tratamiento intensivo estamos utilizando el producto al final todos los días pero estoy notando muchísimo los beneficios me está gustando muchísimo y ya os contaré en los dos últimos días que me queda qué tal si todavía siento una mayor mejoría y tenemos un poco unos pros y unos contras de estar utilizando este aceite de coco en mi cabello para ver si se adaptaría bien también a todas vuestras necesidades y os contaré justamente unas conclusiones finales cuando finalice estos dos últimos días que me quedan bueno pues ya hemos llegado al último día de estar utilizando este aceite de coco en mi pelo y tengo que decir que realmente me ha gustado muchísimo estar haciendo este vídeo, estar probando el aceite de coco definitivamente va a ser un producto, un activo que voy a seguir utilizando es cierto que como comenté anteriormente no lo voy a ir utilizando todos los días porque realmente he sentido que al final en los últimos días ya no era necesario seguir aplicándolo diariamente sí que es cierto que me aporta muchísima hidratación yo siento que mi pelo es como si lo hubiera aplicado algún tipo de tratamiento, etc. y lo siento muy, 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 muy hidratado muy suave, no tengo prácticamente enredos sí que he sentido que tiene mucho más brillo así que realmente sí que tengo que decir que en ese aspecto vale mucho la pena como comenté anteriormente quería hacer un poquito una lista de los pros y los contras de haber estado utilizando este aceite de coco para ver realmente si se podría también adaptar bien a todas las necesidades de todas las personas que queráis utilizar este tipo de aceite en vuestro cabello sí que tengo que empezar un poquito con los contras para poder acabar con los pros y terminar con un buen sabor de boca y sí que tengo que decir que con respecto a los contras tengo que decir que el modo de aplicación puede resultar algo tedioso no es tan cómodo como cuando nos estamos duchando y nos aplicamos directamente una mascarilla o un acondicionador es cierto que tenemos que sentarnos poner una toalla y aplicar sobre nuestro cabello también es cierto que a medida que lo vas realizando cada vez se hace mucho más rápido vas cogiendo un poco de práctica pero sí que es cierto que el modo de aplicación puede resultar no muy cómodo para muchas personas y es totalmente entendible añadido a esto también tengo que decir que el aceite de coco tenemos que tener en cuenta que para las personas que tengan un cabello muy fino que no tengan mucho volumen sí que es cierto que lo pueden utilizar para intentar un poquito ayudar a estas puntas más dañadas a aportar hidratación pero tenemos que tener en cuenta la cantidad de producto que utilicemos así que sí que sería interesante que para todas aquellas personas que queráis utilizar el aceite de coco primero vayáis probando un poquito con qué cantidad sería suficiente para conseguir buenos resultados y conseguir toda la hidratación necesaria para vuestro cabello vamos a pasar así a hablar de los pros para mí en mi caso particular los pros han sido bastante evidentes os voy a dejar por aquí la foto del antes y el después de mi cabello para que veáis un poquito la diferencia lo que veo realmente y lo que yo he sentido es como si me hubiera aplicado un tratamiento de peluquería en mi pelo noto mi cabello súper suave súper sedoso con mucho brillo es cierto que en la primera foto podemos ver un poquito como que hay mucho volumen pero es cierto que está más encrespado el cabello que le falta hidratación en la segunda foto en la foto del después yo siento que mi cabello está mucho más hidratado tiene mucho más brillo yo lo siento en mi cabello es mucho más fácil de desenredar tiene un brillo muchísimo mayor las puntas las noto mucho más hidratadas con respecto al principio así que sí que tengo que decir que en ese aspecto el mayor pro es los beneficios que he sentido en mi cabello añadido a esto otro pro bastante interesante es el precio y un poquito la cantidad que vamos utilizando cada vez que utilizamos el producto y es que es cierto que de todo el bote yo realmente he utilizado muy poquito no sé si se puede ver habré utilizado un quinto del bote muy poquita cantidad y lo he utilizado siete días realmente lo he estado utilizando todos los días y posteriormente que lo iría utilizando una o dos veces por semana el bote cunde muchísimo por lo tanto sí que haciendo un poquito la valoración de la calidad precio con respecto a la cantidad de producto que voy a utilizar con respecto a su coste me parece que vale bastante la pena porque vamos a necesitar aplicar muy poquita cantidad tengamos en cuenta que yo tengo el cabello muy largo para personas que no tengan el cabello tan largo no van a utilizar tanta cantidad de producto van a utilizar todavía menos y es un producto que sí que vamos a obtener resultados no necesitamos utilizar mucha cantidad para obtener resultados y además también tenemos que tener en cuenta que al final estamos utilizando un aceite 100% virgen extra un producto que es 100% natural esto también es muy importante a tener en cuenta ya que cuando aplicamos otro tipo de productos mascarillas etcétera el activo normalmente muchas veces no se encuentra en el primer lugar no está en la mayor proporción y aquí sabemos que tenemos 100% de aceite de coco que también es algo importante a tener en cuenta ya que no tenemos otros activos únicamente vamos a obtener los beneficios del aceite de coco ya que es el único activo que encontraríamos en este caso así pues sí que tengo que decir que es una experiencia que me ha gustado muchísimo que sin duda voy a seguir utilizando el aceite de coco en mi cabello aunque como he comentado no lo voy a seguir utilizando todos los días porque realmente no es necesario lo utilizaré una o dos veces por semana cuando realmente vea que mi cabello así lo necesita pero estoy segura que lo voy a seguir utilizando porque me ha gustado muchísimo como ha dejado mi cabello así que para todas aquellas personas que os estáis planteando si utilizarlo o no sí que tengo que decir que bajo mi experiencia con respecto a mi tipo de cabello etcétera sí que ha valido totalmente la pena espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que hiciera más retos más experiencias de una semana probando productos en mi cabello en mi cara etcétera podéis dejármelo todo en los comentarios me encantaría seguir probando más tipos de productos también naturales activos etcétera para ver qué tal van en mi cabello qué tal va también en mi piel me encantaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría o realmente si tenéis alguna pregunta queríais ver alguna experiencia con respecto a alguno en concreto me encantaría que lo dejarais también en los comentarios y como ya sabéis para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego